Desde que firmó con la UFC hace poco más de un año, el excampeón de peso ligero de velator Michael Chandler lo ha escuchado todo después de que fue nombrado de inmediato como respaldo para una pelea por el título de peso ligero entre Javiv Nurmagomedov y Justin Getchy. Unos meses más tarde, Chandler hizo su debut con un impresionante knockout en el primer asalto Soledad Hooker y luego se le ofreció la oportunidad de competir por el título vacante de peso ligero después de que Nurmagomedov anunció su retiro. Esa oportunidad no les cayó bien a muchos de los mejores peleadores de las 155 libras, incluido Getchy, quien dijo que la división de peso ligero se estaba convirtiendo en el asmerreiro de la UFC después de que Chandler se enfrentara a Charles Oliveira por el título vacante. En lugar de criticar los comentarios, Chandler realmente puede entender la frustración de Getchy, pero también sabe que solo está aprovechando las oportunidades que se le han brindado desde que llegó a la UFC. Justin Getchy podría haber merecido luchar por el título más que yo o más que Charles Oliveira, dijo Chandler. Creo que hay algo de resentimiento ahí, lo cual está bien, yo hubiera pensado lo mismo. Creo que estaba en negociaciones contractuales, sé que obviamente Dustin Poirier y Conor McGregor estaban atados, por lo que la UFC tenía tantas opciones en ese momento. Con el debut que hice, tuve gran impulso y estaba dispuesto a decir que sí. Esa es una de las cosas que he hecho. Le dije que sí a Justin Getchy en numerosas ocasiones, ya sea que le ofrecieran la pelea o no. Cuando estás en la división de peso ligero de la UFC, todo el mundo es tan bueno y todo el mundo tiene un hombre tan grande que habrá que competir por la posición. De cualquier manera, dejaremos que nuestra lucha hable por sí sola. Ahora programado para enfrentar a Getchy en el UFC 268 el sábado, Chandler no ha tomado nada de lo que su próximo oponente haya dicho personal, porque sabe que esa es la naturaleza del juego de la lucha. Dicho esto, Chandler refuta la idea de que de alguna manera se le ha regalado algo, especialmente en comparación con Getchy, después de que se le ofrecieron oportunidades similares una vez que firmó con la UFC luego de un largo periodo en la Serie Mundial de lucha. Al igual que su propio trabajo de velator, Chandler sabe que Getchy armó el tipo de currículum que lo convirtió en una alta prioridad incluso con una sola pelea en la promoción. Justin Getchy recibió la misma cantidad de trato preferencial. La misma cantidad de privilegios de Dana White, dijo Chandler, vino de afuera y consiguió a uno de los cinco mejores de inmediato. Si hubiera vencido a Di Álvarez, habría tenido una oportunidad por el título. Ha aparecido en grandes comerciales, ha estado en grandes peleas, tiene tarjetas con titulares. Él y yo hemos tenido caminos muy similares. En realidad, a Chandler realmente no le importa lo que se haya dicho sobre él desde que llegó a la UFC, porque en última instancia será juzgado en función de sus actuaciones. Eso es exactamente lo que Chandler quería después de dejar la comodidad de velator, una promoción que llamó Gar durante una década, porque quería ver cómo le iba con lo mejor de lo mejor en la UFC. Eso es algo que le pedí, explicó Chandler. No vine a la UFC solo para pasar el rato. Quería demostrar que soy uno de los mejores del mundo. Egoístamente, eso fue por mí mismo porque sabía que si nunca daba el salto a la UFC, nunca sabría hasta dónde podría llegar. En el UFC 268, Chandler espera probar sus límites porque Getchi es bien conocido por infligir una cantidad increíble de daño a sus oponentes, incluso si no obtiene la victoria. A pesar de vencer a Getchi por knockout técnico en el cuarto asalto en 2018, el excampión interino de peso ligero, Dustin Poirier, dijo que se sentía como si hubiera sufrido un accidente automovilístico, al pasar poco más de 15 minutos en la jaula con el peleador que justificadamente se ganó su apodo como lo más destacado. Lo más probable es que Chandler necesite mucho hielo y probablemente más de unas pocas pastillas para lidiar con el dolor infligido al compartir la jaula con Getchi el sábado de la noche, pero no es nada que no esté esperando. Creo que los dos somos muy similares, dijo Chandler. Ambos lanzamos golpes de poder. No tenemos miedo de combatir el fuego con el fuego. Cualquiera de los dos podría quedar inconsciente. Lo único que podemos garantizar es que habrá violencia. Va a ser emocionante. Todos en el Madison Square Garden y todos los que compran el pago por evento serán los beneficiarios, y estoy seguro de que ambos obtendremos bonificaciones. Comenta qué opinas de las declaraciones del contendiente de peso ligero, Michael Chandler. El campeón de peso Walter Kamarusman cree que existe un respeto mutuo con el gran competidor Colby Covington. Usman y Covington son rivales acérrimos que se enfrentaron por primera vez en el UFC 245 en diciembre del 2019, con Usman ganando en la quinta ronda por noco técnico. Durante los últimos dos años desde esa pelea, Covington ha estado haciendo todo lo posible para asegurar una revancha. Finalmente obtiene lo que quiere este sábado cuando ingresa al octágono con Usman nuevamente en el evento principal del UFC 268. Kamarusman, por cierto, es el favorito de las apuestas para defender su título. Hablando en una entrevista antes del gran combate de este fin de semana, Usman platicó sobre el respeto mutuo que tiene hacia Covington como competidor. Aunque es cierto que Usman no es un gran admirador de la forma en que Covington se comporta fuera del octágono a veces. Sabe que es un luchador fantástico que merece estar en la posición en la que se encuentra. Y Kamarus también cree que Covington se siente similar acerca de él. Vamos a entrar en la segunda pelea con Colby ahora y espero el Covington más duro que haya visto. Al luchar con un tipo como Colby, esperarías mucho respeto mutuo porque en realidad hemos compartido ese octágono durante casi 25 minutos. Sé que me respeta, sé que lo hace. Puede que no quiera aparecer, pero sé que sí y también le tengo mucho respeto. Creo que es un gran competidor, creo que es muy duro, pero la sabiduría que ha adquirido solo en este último año supera todo lo que ha hecho. Déjanos comentarios quién crees que ganará la revancha del evento principal del UFC 268 entre el campeón de peso Walter Kamarusman y su archirrival, Colby Covington. Peter Jan está listo para enfrentar al Jermaine Sterling en una pelea de unificación por el campeonato de peso gallo en su próxima salida. Incluso si no está completamente vendido, su rival llegará al octágono. Vivo dentro de su cabeza, dijo Jan sobre Sterling. El hombre que se escapó una vez siempre volverá a correr. Tiene un corazón de pollo, muy pequeño. Jan capturó el título interino de las 135 libras en un clásico de cinco asaltos con Corey Sanhagen en el combate coestelar del UFC 267 el sábado pasado en Abu Dhabi. No Mercy obtuvo una decisión unánime consiguiendo un trío de tarjetas de puntuación de 49-46 para volver a subir a la columna de victorias. Originalmente Jan estaba programado para enfrentar a Sterling, quien ganó el título indiscutible sobre Jan por descalificación en el UFC 259 después de sufrir una rodilla ilegal. Sin embargo, alguien tuvo que retirarse debido a que su cuello reparado quirúrgicamente no estaba completamente curado. Si bien Jan no ha superado por completo la descalificación que le costó un campeonato mundial, obtener la victoria y un título interino lo ayudó a dar un paso adelante. Por supuesto, es útil seguir adelante, dijo Jan. Sé que se llama cinturón interino, pero de hecho también tiene todas las funciones del cinturón real. Cuando tenga la oportunidad de vencer a Sterling nuevamente, lo haré de una manera más dominante para no dejar dudas sobre quién es el verdadero campeón. La derrota ante Sterling rompió una impresionante racha de 10 victorias consecutivas para Jan y fue su primera derrota en poco menos de 5 años. El luchador de 28 años inicialmente capturó el oro del UFC con una victoria por knockout técnico en el quinto asalto sobre José Aldo en el UFC 251 en julio del 2020 y ganó esa oportunidad con un comienzo de 6-0 dentro del octágono, que incluyó victorias sobre Jimmy Rivera, John Dodson y Dura y a Faber. En la pelea con Sterling, Jan estaba arriba a 29-28 en dos de las tarjetas, mientras que un juez vio al Jeming adelante, pero estaba claro que el impulso había cambiado claramente a favor del ruso antes de la rodilla ilegal que terminó la pelea en el cuarto asalto. Entre las historias de duelo, la rivalidad y la oportunidad de unificar el título, Jan es consciente de cuán grande podría ser la revancha potencial. Ahora entiendo que es una pelea más grande y la gente espera verla de nuevo, aunque creo que le di una paliza una vez, explicó Jan. Una vez que firme el contrato, estaré 100% concentrado y voy a hacerle mucho más daño esta vez. Jan cree que regresará a la acción en febrero o marzo y si no es contra Sterling, está listo para el ex campeón TG de la show o quien quiera que la UFC le envíe. No me importa quién sea el próximo, dijo Jan. Tengo el cinturón, tengo los puntos de pago por visión, así que dame a cualquiera. Comenta qué opinas de las declaraciones del campeón interino de peso gallo, Peter Jan. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.